¡Hola! ¿Qué tal? Soy Orca y el día de hoy vamos a empezar con este juego tan esperado que es Mario de MusicBots o Mario la Caja de Música creado por Team Ari 2014 y 2015 uno de los juegos de RPG Maker de Mario más conocidos por ser independiente por fin este grandioso juego traducido y de la mano de una de mis traductoras preferidas o predilectas así que ¿Qué podemos decir de este juego antes de pensar? Yo me lo he jugado, me lo he pasado, la versión obviamente testeable lo que van a ver es como una versión también que voy a testear, pero a la vez voy a jugar con ustedes en este gameplay ¿Qué van a ver? No me quiero demorar mucho con las entradas, no me gusta hacerlo, así que empecemos de una vez continuar no, nuevo juego Advertencia, este juego contiene imágenes o representaciones que pueden ser inadecuadas para menores de 13 años ya saben, los de 13 años, adiós tengan en cuenta que el creador no se hace responsable de ningún problema que surga con este juego por favor, también tengan en cuenta que si son los nombres utilizados parecen relacionados con cualquier caso en la vida real es pura coincidencia, nota importante, este juego es un juego gratuito, los creadores no tienen ningún beneficio de este juego Hola, antes de empezar, ¿quieres activar el efecto de sonido del texto? Yo sé que algunos van a decir activalo pero yo ya me lo he jugado y a veces es lamentable que no te puedes acostumbrar al tiriririririrí así que por esta ocasión, cosa que no me gusta, lo vamos a desactivar ya que va a estar mi voz y me voy a quedar callado para que miren y aprecien la introducción Así que nos vemos al rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué desaparecen las personas cuando visitan este lugar? Al final, la princesa me dijo dónde se encontraba este lugar y se suponía que íbamos a venir juntos para investigar la casa. Pero decidí venir solo, por su seguridad. Sin embargo, sabía que era una decisión en la cual me iba a arrepentir. ¿Voy por el camino correcto? Me siento algo perdido. ¡Mamma mía! ¿Dónde puse eso? ¿Lo encontré? Oh, es solo más adelante. ¡Qué tonto de mi parte! Este debe ser el lugar del cual me habló la princesa. Debería entrar rápido. Está empezando a llover con más fuerza. Controles básicos. Para mover, utilice las flechas. Acceda al menú presionando X, X o 0 en el teclado numérico. Para investigar, presiona la barra de espacio, C o Enter. Presiona Alba, Enter para cambiar el tamaño de la pantalla. ¿Por qué estas cosas están en el frente de la casa? Parece como si alguien arañó el nombre. No hay ningún nombre grabado en ella. Parece bastante viejo, pero todavía está en perfecto estado. Aunque, ¿qué es este sentimiento de inquietud que estoy recibiendo? Algo está brillando en la fuente. Recuerda, la curiosidad mata al gato. Algunas opciones pueden causar un cambio de eventos o incluso la muerte. Investiga cuidosamente en las áreas. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Alcanzarlo? No, alcanzarlo. Muchos conocerán a Teclado Chang. Y hoy le toca sufrir. No hoy. En todo el juego le ha tocado sufrir. Si escuchan mi teclado morir, ya saben por qué es. No sé si Fai, la traductora, le bajó el nivel. Pero en el test, casi rompo mi teclado de milacto. Literalmente. Así que, si esperan un juego fácil... No, no lo es. No lo es. Encontraste una oxidada barra de hierro. Puedo usar esto como palanca para abrir la puerta. Esta es una casa muy grande. ¿Por qué está en medio de la nada? No sé qué voz ponerle a Mario porque es Mario, así que... Ah, debo entrar. No debería estar en la lluvia por tanto tiempo. Podría enfermarme. Muy bien. Esto debería funcionar. Instrucciones. Rapidemente puesta el botón para la barra espaciadora para hacer que la barra verde alcance la parte superior. El nivel de intensidad cambia durante el juego. Si tienes éxito, podrás seguir adelante con la historia. Si falles, posiblemente rechazarás un final malo o game over. Pero a veces podría ser todo lo contrario. La barra de hierro se rompió. Herramienta arruinada. Ni siquiera puedes aturar por un trabajo tan sencillo. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Sé que hay alguien aquí. Hay una habitación iluminada en el segundo piso. Es tan oscuro. Creo que voy a ir a la habitación. Tal vez pueda encontrar algo para iluminar mi camino. Sabía que debía haber traído algunas herramientas conmigo. Voy a echar un vistazo alrededor y luego volver. Vamos a guardar. ¿Ok? No me confío en mi... Lo que... Bueno... Saber cosas. ¿De dónde viene esa música? ¿De dónde viene esa música? La mayoría de sus teclas están rotas, por lo que es disfuncional. Está cerrado. Oh, me pregunto. ¿Quién encendió la caja de música? No lo toques, Mario. No lo toques. ¿Qué? Que no lo toques, Mario. Se ha abobinado por sí sola. Que no lo toques, Mario. Mamma mía. No puedo ver nada. Ouch. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una linterna? Espero que funcione. Bueno. Creo que no hay nadie aquí. Debo volver afuera y traer algunas herramientas. Aunque esta caja de música es muy bonita. Supongo que me la llevaré. No la lleves, Mario. No la lleves. Nadie la está utilizando. Conseguiste una caja de música. Oh, hay una tarjeta debajo de la caja de música. Conseguiste un mapa. Un ose de peluche. El cajón está vacío. La carne... No, disculpen. La cama parece haber sido destrozada. Como si una vez te hubieran arañado las sábanas. Vamos a guardar de nuevo. Vamos a pasarnos, obviamente, al 100%. Oh, Dios. Me han recortado esto. Espero que esto no sea lo que creo que es. Toma la salida. ¿Por qué? Vamos a la salida. Él va a ser mío. ¡Es mío! Muy bien. Creo que es hombre el que lo está diciendo. Así que... ¿Qué? La... La puerta... ¿Ya no está? ¿Cómo? Esto es imposible. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Bien. Ya lo entiendo. Esto debe ser una broma. Ahora... Por favor. Déjame salir. Bien. Encontraré mi propia manera de salir. Encontraré mi propia manera de salir. Ajá. No. Por acá no. Ya sé por qué. Y por acá tampoco. ¿Ah? Esta puerta es como si... Tuviera una fuerza que mantiene lejos. ¿Qué? Quería... Quería volver a ver el subtítulo. Porque creo que fue un... Algo... Extraño traducido. Esa es la palabra. Ah. Por acá no. Chicos. Confíen en mí. Por acá no. El soporte con flores se ha caído. Oh. ¿Qué es esto? Encontré esta llave del cofre. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Lo digo cada vez más cerca. Tengo que esconderme rápido en alguna parte. Me esconderé en la caja. No. No. ¿Qué... ¿Qué fue eso? Prefiero no averiguarlo. Parece altamente peligroso tratar de saltar por encima. Todo está demasiado húmedo para como agarrarse de algo. No creo que pueda hacerlo. La brecha es demasiado grande. Tal vez pueda encontrar algo lo suficientemente largo y pueda usarlo como un puente para cruzar. Acá va a haber... Que guardar dos veces porque me quiero sacar los finales. Me quiero sacar las muertes obviamente. Así que... Trataremos de... Sacarlas. Una gran caja vacía. Lo suficientemente grande como para meter un cuerpo. Esta es una guía. Así que... Si quieres ver las muertes... Acá no las vas a ver. O no todas. Encontraste una nota. Vamos a verlo. Diario. Recorrí un largo camino para poder llegar hasta aquí. Pero finalmente lo logré. Sin embargo... Tengo una sensación muy extraña. ¿Qué podría ser? Probablemente sea por la lluvia, pero el lugar parece muy oscuro y sombrío. Esta nota significa algo. Es una pista. Muestra A1B2C3. Por el otro lado está abierta. Espera. ¿No es la princesa? ¡Princesa! Supongo que no me escuchó. Debería alcanzarla. Espera. ¿Por qué ella está acá? Vine aquí sin decirle nada. ¿Podría haber llegado antes que yo? Los cajones continúan ropa de niños. Lista de qué hacer es... Los qué hacer es... Tarea. El texto termina aquí. ¿Qué aburrida lista? Solo una decoración. ¡Apesta! ¡No voy a abrir esto! Tres dos viejos de papel están entre los libros. Lo conocí por primera vez. Él era perfecto. Tenía el encanto de un verdadero caballero. Lo amo. No sabía que iba a terminar de esta manera estando con él. Su dulce manera de hablar. Míase hacer esto. Por favor. Que él me haga parar. No puedo parar esto. Le voy a hacer cosas horribles a mi familia. Tras una mejor inspección, hay una vieja foto pegada detrás de uno de los trozos. Parece una foto de boda. Y una muy mala. ¿Por qué los rosos están oscurecidos? Debería mirar alrededor a ver si puedo encontrar algo más sobre esta pareja. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Guardemos. Mario, guardemos. Plantas artificiales. De mal gusto si me lo preguntas. Solo una decoración. Solo una decoración. Tócame la canción. ¿Canción? ¿Qué canción? No creo que debería mirar allí. Pues no. Vacío. ¿Guardemos? Creo que porque hay una muerte. Pero no estoy seguro. Ya me habré sacado el otro final. ¿Hay alguien ahí? No puedo ver muy bien. Ella está sosteniendo unas tijeras. ¿Va a atacarme? Ella está cada vez más cerca. ¿Tengo que salir? De ninguna manera. Eso no puede estar pasando. Mario. 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 Pareja de foto. Encontré una foto de lo que parece ser una boda. Por alguna razón, las caras estaban borrosas. También hubo algunos escritos rasgados. Donde decía que ella estaba arrepentida de las cosas horribles que le hizo su familia. Me pregunto, ¿qué fue lo que hizo? Me faltó la niña con tijeras. Una niña con tijeras en sus manos me atacó. La puerta que había de detrás de mí se había cerrado. Así que tuve que abrir a la fuerza. Afortunadamente le pude salir con vida. ¿Quién era esa niña? Era como si un fantasma que había tomado una forma física. Dime que yo no estaba, ¿no? Pues no. ¡Ah! Encontraste la hoja de música. ¿Por qué hay manchas de sangre en ellas? ¿Qué? Está lleno de tijeras. ¿Por qué hay una mazalina de tantas? Voy a tomar unas por si las llego a necesitar. Encontraste unas tijeras. ¿Ella sigue aquí? ¡Qué susto! Supongo que fue solo mi imaginación. Ella no está aquí. ¿Segura que no es esta muñeca? Las muñecas son espeluznantes. Pues sí. Ahora ya podemos tocar. Tócame la canción. ¿Canción? ¿Qué canción? Eh, pero que tengo los objetos. Hopeless. ¿Sin esperanza? ¿Qué significaba? ¿O esperanza? No. Esperanza es hope. Así que... No lo sé. Siento que se me olvida algo. Algo acá se me olvida. No me siento cómodo mirando a este espejo. Debería mandarme alejado de esto. En serio, siento que se me olvida algo. Debería guardar también. Muchos me lo dirán. Dios. Siento que se me olvida algo. Pero bueno. El agua está acá estancada. Ya no es de color normal. ¿Quieres nadar? No. Me voy a morir. Seguramente. Si lo hago. Por acá no hay nada. Así que volvamos. Esto lo estarán viendo el 31 de... O el 30 de octubre. Así que... Le extraño mucho. Fue mi culpa que ella muriera. ¿Por qué no podría haber sido yo en su lugar? Parece que es lo único escrito aquí. Debo buscar el resto. Vamos a ver el diario si hay algo escrito más. No. Acá no hay nada. Vamos a ver si acá ya está. No. Y acá. Aún no. Muy bien. Acá no hay nada, ¿no? Como les decía. Esta subió el 30 o el 31. Así que... Esta versión... Puede cambiar. Escuchar. Oigo una respiración débil desde el otro lado. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Porque si no, nos matan. Y ahora sí. Vamos a forzar la puerta. Viejo y sin usar. Este espejo. Vamos a guardar. El refreo está tan raro. Qué miedo. Solo jabones y otros productos de baño. Sé que no hay nada. Sé que tiene que haber algo útil aquí. Encontraste partitura. Me pregunto qué es lo que hace esto en un lugar tan extraño como este. ¿Qué fue eso? Ven a jugar conmigo. Tengo que salir de aquí. Dime que ya tengo lo completo. Puede ser que moría, la verdad. ¿Debería tocar el piano? Espérate, Mario. Puede ser que es una trampa. Realmente fue hace dos meses que lo jugué. Así que no recuerdo muy bien. ¿Debería tocar el piano? Tocar. Eso fue muy hermoso. ¿Quién eres? Mi nombre es Aria. Yo era la propietaria de este piano. Morí aquí hace mucho tiempo. ¿Eres un espíritu? No recuerdo mucho de mi muerte. Todo lo que recuerdo es que yo estaba tocando mi piano. Y de repente todo se volvió oscuro. Ya veo. ¿Hay alguna forma en que te pueda ayudar? Por favor. El resto de las hojas. He estado sola aquí por muchos años. No he tenido la oportunidad de tocar mi piano desde mi muerte. Encuentro mis hojas. Están incompletas y debo terminarlas. Voy a buscar las hojas de música. Gracias. Conseguiste la llave de la biblioteca. Siento que aquí, aquí, aquí mismo debía salir algo. Pero no sé por qué. Siento que me estoy pasando algo. Y no sé qué es. Tal vez deba mirar el diario. Conocí a una pianista. Su nombre era Aria. Probablemente murió aquí hace mucho tiempo. Pero parecía demasiado joven. Ella no tenía ningún recuerdo de su muerte. Quizás fue asesinada. No, acá sigue siendo peligroso. Así que pasaré el tema. Hasta que encuentre lo que tenía que encontrar. Supuestamente por acá había otra cosa. Pero... Parece que no. Seguro es más adelante. ¿Qué me dio la chica, por cierto? Tijeras. Diario. Nota. Llave de la biblioteca. Muy bien. Creo que esta es la normal. Obviamente no vas a volver ahí. La llave está acá arriba. Porque había una puerta que no nos dejaba entrar. Y era esta. ¿Tengo que encontrar la llave? Pues no. ¿Y acá? Tampoco. Debe ser... Esta. Pues sí. ¿Leer? No leer. Hay un montón de texto para leer. Eh... Voy a dejarlo por acá. Eh... Obviamente voy a seguir grabando después de esto. Tal vez. Una parte más. Seguro esté durado 20 minutos. 25 minutos. O tal vez menos. No estoy a la noción del tiempo. Así que... Tal vez suba... Dos capítulos. En un mismo día. O ya tenga subido los capítulos. Y si llegamos a muchas reproducciones. Me gustaría que... Me gustaría subirlos. Sinceramente. Así que lo dejamos por acá. Este ha sido Orca. Nos vemos... Luego. Adiós. Gracias.